quirúrgico. En cambio, un paciente que se ve que sólo hay tránsito colónico lento, aisladamente, es el que mejor respuesta tendría y son los pacientes que podrían ser candidatos a tratamiento quirúrgico. Este esquema parece largo, pero en realidad es muy sencillo. Si usted tiene una manometría de un tránsito normal, dele laxantes a su paciente, si no mejora, dele medicamentos, pero siempre tenga presente que pueden ayudar esto, una evaluación psicológica adicional. Si usted tiene un tránsito anormal, seguramente es un tránsito colónico lento, dele laxantes, dele medicamentos, nuevos medicamentos, ya veremos cuáles, secretagogos, proxinéticos, si no mejora, búsquele si tiene neuropatía colónica y si está alterado, es un posible candidato a cirugía. Y si el paciente tiene manometría y balón anormales, ese paciente no gasta en el tiempo en darle laxantes, ese paciente no va a responder a laxantes ni a medicamentos, ese paciente va directamente a terapia de biofeedback y este es un grupo nuevo que estamos hablando hoy en día, que son los que tienen trastornos en la sensibilidad rectal, que responden excelentemente también al biofeedback. Por último, en los últimos tres minutos que tengo, vamos a hablar muy cortamente del tratamiento. El tratamiento, como vemos, es muy sencillo, va desde dieta alta, pero mira toda la escala que tenemos hoy en día, no podemos quedarnos, oiga, tome laxantes, tome fibra y no pensamos un poquito más allá hasta la cirugía. El tratamiento, sin duda, el asesoramiento nutricional es clave hoy en día. Sigue siendo muy importante, creo que es muy importante hacerle esta énfasis al paciente. Educación. O sea, usted debe intentar ritualizar el acto de fecatoria si no lo ha aprendido durante la juventud. Que el que está viejo no aprende, eso es falso. Usted sí puede aprender y puede ritualizar claramente el acto de fecatorio. Las fibras, ¿qué problema tienen? Pues, ¿de dónde nacen? Nacen de los carbohidratos. Entonces, a pesar de lo que los estudios muestran, que usted mejora el esfuerzo de fecatorio, mejora los síntomas, mejora el número de posiciones, ¿qué problema tienen? Que como se originan de carbohidratos, el paciente frecuentemente tiene esto, distensión, sensación de plenitud. Entonces, más del 50% de los pacientes no se siente bien. Le puede mejorar algo el problema, pero no se siente bien. Los más utilizados, fíjense, recomendación grado B, C, es el planta govato y quizás la metilcelulosa en nuestro medio. Laxantes. ¿Cuáles son los recomendados? Laxantes osmóticos. Pec y lactulosa. ¿Por qué? No los que los recomiende yo. Es recomendación grado A hoy en día. Aquí estamos los dos. Recomendación grado A. Son los laxantes osmóticos de muy buen poder. Y una cosa muy importante que recomiendan. Oiga, si usted no responde a Pec, cambia a lactulosa y si no responde a los dos, usted puede mezclar. Puede mezclar los laxantes. Y no le dé temor porque hay muy baja probabilidad de que haga trastornos hidroelectrolíticos. Muchos medicamentos han salido hoy en día. Miren toda esta lista. He publicado esto en el 2015. Sin embargo, como todos lo sabemos, solo tenemos dos. Dos que estamos utilizando en este momento en nuestro medio. El primero es el lubiprostone, que es el medicamento que estimula la secreción de cloro y que hace que llegue agua hacia la luz intestinal. Y el segundo medicamento que es el prucalopride, que es básicamente un agonista serotoninérgico, o sea que es un medicamento que es básicamente procinético a nivel del colon. Ambos con evidencia tipo A. Ambos. ¿Cuál es mejor? No sabemos. Ambos responden excelentemente al tratamiento. Y las dosis recomendadas son para el lubiprostone 24 cada 12 horas y la prucalopride 2 miligramos diarios. Esto es lo que ha demostrado el lubiprostone. Mejora los movimientos intestinales, el esfuerzo de fecatorio, la consistencia de las heces. Lo mismo pasa con el prucalopride. Por último, dos conceptos en relación al biofeedback. No es que le esté publicitando, sino que sirve el biofeedback. Sí sirve para el paciente con trastornos de fecatorios. Ahí hay unas recomendaciones de cómo deberíamos hacerlo. Pero hay una cosa muy importante. Funciona solo si el paciente está estimulado a hacerlo. Si el paciente no quiere hacerlo, no va a funcionar. Estas son las tasas de respuestas. Más del 70%. Y por último, la cirugía. Ver que es una alternativa más. ¿Y a quién está indicado? En el paciente que tiene tránsito lento, sin disinergia. Y que ha fracasado a los tratamientos médicos agresivos. Esto es una publicación del año pasado en la revista colombiana de gastroenterología, donde introduce este concepto que me pareció muy interesante. La estimulación eléctrica per se venía siendo utilizada en incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Pero dando ciclos diferentes, es decir, ciclos diferentes de onda, puede lograr usted hacer algo que se llama el incremento del movimiento colónico. Está en investigación, no se recomienda todavía porque no está aprobado en Estados Unidos, pero va a ser una alternativa muy importante para nuestros pacientes. Por último, estos mensajes. Pienso que hoy en día el estreñimiento sigue siendo un reto. Le agradezco esa conferencia al doctor Giovanni, porque es un reto para todos cambiar el dogma que tenemos, médicos generales, médicos gastroenterólogos, en general todos los que afrontamos a este grupo de pacientes. No subvaloremos nunca el síntoma del paciente. El paciente está sentado delante de nosotros que necesita ayuda. A pesar de los avances de la historia clínica y el examen física, nunca van a ser reemplazados. El estudio debe ser hecho racionalmente, por los recursos que necesita. Nunca subestimar los síntomas. Familiarse hace con los métodos diagnósticos con los cuales contamos. No negarle al paciente nada que necesite. Utilizar el tratamiento escalonado. Tenemos que reconocer las virtudes de los nuevos medicamentos. Tenemos preguntas en relación a cuánto tiempo vamos a usarlos. Pero sobre todo creo que nada supera la educación de nuestros pacientes. Muchas gracias. 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 Gracias.